Si nuestra piel es un lienzo en blanco, ellos son los artistas idóneos para pintarla. Hoy en Hazte la Lista, los 10 mejores tatuadores del mundo. Ondras. Este artista checo es famoso por su técnica similar a la de la acuarela. Muchos enamorados acuden a Ondras para que le estatúe unas líneas discontinuas en el brazo que a juntarse con el de su pareja forman un solo tatuaje. En el caso de que la relación se termine, resulta muchísimo más práctico que tatuarse un nombre. Alice Carrier. Si lo que os gusta son los elementos y motivos florales, esta chica es vuestra tatuadora. Amante de la naturaleza, sus diseños tienen un estilo sencillo y a la vez muy fotográfico. Shoyle. Hay quien sueña con poder arreglar partes de su cuerpo con Photoshop. Shoyle no ha llegado a tanto, pero sí que puede tatuar nuestra piel con dibujos que parecen auténticos montajes de Internet. Surrealista, experimental y sin duda, muy personal. Dimitri Samohin. Aunque lo de tatuarse retratos no siempre sale bien, este ucraniano es todo un experto en la materia. Se dibuja desde un dicaprio furioso hasta ese sobrinito tan mono del que ya no necesitarás llevar una foto en la cartera. ¿Bastará con enseñar el brazo? Sasha Unisex. Hay quien se siente más cómodo con los animales que con los propios humanos. Si eres uno de esos, estos tatuajes te van a alucinar. Sus dibujos se caracterizan por el uso del color, su toque de cuento de hadas y la ausencia total de líneas. Por eso parecen tridimensionales. Kenji Aluki. El trabajo de este artista japonés es especialmente llamativo debido a su técnica de stipling, es decir, punteo salpicado. No os perdáis los motivos tribales y geométricos de sus tatuajes. Realmente alucinantes. Peter Orish. Los tatuajes de Orish bien podrían parecer unos bocetos de dibujos a bolígrafo. Ya veis que domina como nadie la técnica del sombreado. De hecho, solo él podría conseguir que tatuarte un brócoli en el muslo no parezca una idea descabellada. Seo Eon. Eres de los que siempre ha dicho que se haría un tatuaje pero solo si es pequeñito. Eso te va a interesar. Seo Eon está especializado en tatuajes discretos, de detalles sencillos y con colores muy vivos. Chaim Macle. Procedente de Alemania, este tatuador es conocido como dots to lines, es decir, de puntos a líneas, y solo emplea tinta negra. Lejos de limitar su trabajo, el resultado final es impresionante. Y el puesto número 1. Se lo ha ganado un artista que en lugar de tatuar con aguja parece que lo hiciera con la delicadeza de un pincel. Su técnica pictórica es absolutamente impecable. Sus tatuajes, pequeñas obras de arte y su nombre, Amanda Wackock. Y tú, si tuvieras que hacerte un tatuaje, ¿qué tatuador elegirías?